Muy bien y muchas gracias por visitar Bolivia, ya que Bolivia es uno de los países que tienen una diversidad de culturas, es un país que tiene mucho por ofrecer hacia el turismo argentino y últimamente se ha visto bastante argentinos que vienen a visitar mi país, donde les encanta visitar la cultura inca, la vivencia, ya que todavía en Bolivia hay como tres millones de personas que hablamos el quechua y todavía sobrevive la cultura inca, entonces hay fiestas como la fiesta de la cruz, la fiesta de Tiahuanaco, la fiesta del sol en el lago Titicaca, hay todavía muchas culturas vivas en Bolivia, que eso es lo que le nace al turista venir a conocer, Bolivia es un país que ofrece muchas cosas, ¿no? Bueno y nosotros aquí, bueno hoy tuvimos un poco la posibilidad de conocer primero la principal economía de Potosí, que tiene que ver con la minería, ¿no? Y bueno, estos son algunos de los lugares a donde nosotros de la mano de Espreso Sur llegamos, gracias también de alguna manera a que ustedes nos van, digamos, haciendo que el tiempo que nosotros estemos pernotando aquí en Potosí sea el óptimo y optimizar cada segundo para que no nos perdamos nada. Bueno, Potosí es una ciudad que tiene más de 470 años de explotación, o sea, de la minería, y algo que llama bastante la atención al turista es como 470 años de explotación de plata y todavía la gente trabaja en esta montaña, ya que esta montaña sin duda fue el origen de lo que fue la existencia de América, la existencia de Bolivia y por lo tanto es una ciudad que ha marcado la historia inclusive en la parte de la Argentina, ya que gracias al Cerro Rico de Potosí se llama el país vecino Argentina, ya que en latines argentos y la plata se sacaba por el río de la Plata y Potosí tiene mucha relación histórica con el hermano país argentina porque se proveían bastante, entre ellos el cuero, las mulas, para poder sacar la plata hacia la Argentina y el cuero eran para materiales de trabajo, se trajeron bastante turriles y turriles de vino en esa época de Salta, de Tucumán, de Mendoza, donde hubo bastante conexión con el mercado potosino, donde hasta hoy todavía hay esas huellas que quedaron del pasado porque esos lugares donde descansaban las mulas y sacaban la plata, han llegado turistas que sus abuelos habían transportado mulas a Potosí y habían pagado en monedas de plata y esto estaba enterrado en esas casas y encontraron, había gente que viene y te cuenta esas experiencias. No, Potosí tiene lugares maravillosos, hoy los turistas que estamos recorriendo este país de la mano de Expreso Sur, como lo decía recién, tuvieron la oportunidad de entrar al corazón de una mina y esto de convivir de alguna manera con esta cultura, con la experiencia de saber cómo vive la otra gente, que son nuestros hermanos, estas personas que están horas y horas dentro de la mina. Visitar la mina, visitar el Cerro Rico de Potosí, es comprender un contexto social, económico y político muy fuerte, ya que hoy, bueno, en la colonia eran obligados por la MITA, hoy lo hacen por obligación y la necesidad de trabajar en las minas del Cerro Rico y todavía hay una historia muy viva ahí, lamentablemente no tenemos otra opción que escoger, no tenemos fábricas, no hay nada y la principal actividad económica también es el turismo, y les invito a que por favor visiten Bolivia, Bolivia los espera, Bolivia es un país donde tiene muchas cosas y sobre todo Potosí, tienen la Casa de la Moneda, donde en el año de 1813, por primera vez se acuñaron las monedas para Argentina, para el Villainato, están actualmente todavía vivas lo que es el Museo de Santa Teresa, la Iglesia de San Francisco, la Iglesia de San Martín, las parroquias indígenas, la Iglesia de San Benito, donde se encuentra el Museo de San Marcos, donde en esa época ahí se hacía la separación, el concentrado de la plata con el mercurio, donde todavía están los casinos, donde se encuentran los bancos de San Carlos, la primera Casa de Moneda, donde les... El camino del Che, y bueno y mañana nos vamos a una visita imperdible, porque está el Salar de Uyuni, que es uno de los salares más importantes del mundo, si se quiere, ¿no? Claro, Bolivia tiene uno de los salares más grandes del mundo, y van a poder vivir ahí donde es todo paz, donde se puede ver el aire más puro del planeta, es un lugar místico, donde todavía se pueden hablar alrededor, que habitaron algunas culturas también, ¿no? No solo es el Salar, sino hablar de algunas culturas que todavía sobreviven a las orillas del Salar de Uyuni, ¿no? Y también cosas pintorescas como, bueno, el Hotel de Sal, y bueno, más arriba el río que nos decía Meli, nuestra coordinadora nos venía contando en el viaje, todavía se pueden ver pescados de grandes dimensiones. La Isla del Pescado se encuentra en el medio del Salar de Uyuni, y cuando vamos ingresando vemos en el medio del Salar una forma de pescado, por eso le llaman la Isla del Pescado, ¿no? También vamos a poder observar los primeros hoteles de sal, los montones de sal, los ojos de sal, donde desde ahí podemos observar el volcán Tunupa, donde todavía hace millones de años habitaban en estas orillas, y erupcionó el volcán y quedaron pedrificadas algunas culturas, donde se encuentran momias, donde se encuentran restos de la quinoa, o la quinoa donde todavía cultivan, se considera la quinoa más rica del mundo por los minerales y un lugar que no está contaminado, entonces es la mejor quinoa del mundo en el Salar de Uyuni, en el Tunupa. Y bueno, y con algunas particularidades, ¿no? ¿Cuántos habitantes tiene Potosí? Actualmente tiene como 220 mil personas, pero esto no es estable, pero porque la actividad económica es la minería, entonces ha bajado el precio del mineral y la gente se va también.